Mutua Tinerfeña patrocina este espacio. Vive tu carnaval con Mutua Tinerfeña. Diversión asegurada. Seguimos apoyando el carnaval. La verdad es que tenemos la suerte en Canarias de tener un carnaval que nos dura muchísimo tiempo. Estamos en el Carnival Running, que va a ser el día 7 de marzo en Lanzarote. La verdad es que después del éxito de esa carrera de disfraces que tuvimos aquí, hemos querido trasladarnos a Lanzarote y seguir apoyando estos carnavales. Además, estaremos presentes con nuestra mascota Muti, que todos conocen, en los carnavales que van a ser en Bajamar, en Tejina y en otros muchos lugares de la isla, donde esperemos contar con todos. ¡Pres aiu! ¡Pres aiu! ¡Pres aiu! ¡Pres aiu! ¡Hola! ¡No me partamos! ¡Hola, vamos! ¡Latina! ¿Qué es inglés? ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Vive tu carnaval con Mutua Tinerfeña. Diversión asegurada. Mutua Tinerfeña ha patrocinado este espacio.